Mira, mi amor, ya está bueno de leer la porquería de esas últimas noticias. Yo no sé cómo tú eres chavista. El ojo se nos va a dejar en la calle. Nos va a quitar la fábrica, la casa, el carro y hasta los niños. Oye, en el gimnasio, el mierda me dijo que nos fuéramos a Panamá porque si no...